Para mí es un placer darle la bienvenida a Eric McKinney, quien es Key Account Manager de Adyen en México, quien nos va a estar hablando justamente de cómo la tecnología nos permite procesar pagos, es decir, recibir nuestro dinero para que a cambio nosotros disfrutemos de servicios y de productos que no podríamos imaginarnos nuestra vida sin ellos hoy en día y que por supuesto, dadas las condiciones en las que nos encontramos ahora, se vuelven fundamentales para seguir con nuestro ritmo de vida a pesar de la distancia. Así es que le doy la bienvenida ahora sí a Eric. ¿Cómo estás querido Eric? Saludos. Gracias Diego y muchas gracias también por el espacio en este programa. No, al contrario, gracias por acompañarnos. Tenemos bastante tiempo para platicar a profundidad. Cuéntanos qué es Adyen, pero sobre todo Adyen, de qué se trata y cómo se vuelve un elemento fundamental para lo que es el internet hoy en día y la posibilidad que tenemos de comprar y adquirir servicios en nuestra vida. Pues Adyen es una plataforma global de pagos que es el proveedor principal para payments de las principales empresas del mundo, tanto digitales que nacieron de internet y funcionan en el ámbito de la economía digital, como también las empresas tradicionales que se han movido a la unicanalidad, es decir, poder vender tanto en línea como en los canales físicos, los canales tradicionales. Y estamos acá en México desde 2015. Luego empezamos operaciones para atender a nuestros comercios globales y para resolver un problema de la cadena de valor de pagos. Lo que ocurre desde que el cliente hace clic en comprar, desde una aplicación, desde una página web o desde un terminal punto de venta hasta que el comercio recibe los fondos de esa transacción. Y toda la tecnología que está detrás, que es una tecnología bastante fragmentada, históricamente es una tecnología que tiene muchos actores, el banco emisor, el banco adquiriente, hay muchas cosas que vamos a poder estar platicando hoy, pero básicamente se tiene que ver con una cadena que tiene diferentes actores y que viaja información a través de esta cadena y esto genera bastantes retos a la hora de optimizar, a la hora de digitalizar el tema de pagos para nuestros comercios. Se enfrentan a un problema y un reto interesante y eso es justo lo que estamos haciendo en México desde hace unos cinco años. Ahora tenemos oportunidad de servir a comercios locales y empezar a resolver con ellos las mismas problemáticas con el expertise global, pero claro, con todo el conocimiento que hemos adquirido en los últimos cinco años al entender cómo funciona la red de pagos en México. O digamos, para decirlo también en otras palabras, pues la internet ya nos tiene muy malcriados, nos tiene muy cómodos y creemos que todo es muy fácil y mágico cuando nos suscribimos, por ejemplo, a un sistema de renta de películas o para escuchar música y de repente metemos unos numeritos de nuestra tarjeta y en un instante nos dice felicidades y está suscrito. Pero detrás de esto hay un gran desarrollo tecnológico, hay mucha experiencia y hay empresas como Adyen que se encargan justamente de conectar al usuario y nuestra tarjeta de crédito o de débito o inclusive otro sistema de pagos que podríamos utilizar con el negocio, el proveedor, que nos puede estar dando un bien virtual o un bien físico y los bancos y todo el sistema financiero que por supuesto tiene una serie de candados y medidas de seguridad que pueden hacer este proceso más complejo. Ahí es donde entra. Totalmente, ahí es exactamente la cadena de valor en la que participamos y todo esto surge, hablabas al principio de la era pre-internet, de que internet ha venido a cambiar todo, la manera de hacer negocios, la manera de vender. Esta economía digital está completamente impulsada por el internet y los ecosistemas de pagos, la tecnología de pagos surge de una era pre-internet, de las terminales punto de venta, seguramente recuerdas Diego cuando se planchaban las tarjetas, pues toda la tecnología que había alrededor era offline y cuando empiezan a haber transacciones online son realmente en redes privadas, en redes seguras de datos, nada cerca del comercio electrónico como lo conocemos hoy en día. Esta transformación que ha significado internet para muchas industrias, dentro de ellas payments, ha hecho que se tenga que utilizar o adoptar tecnología obsoleta ahora para servir las necesidades de un nuevo contexto en los consumidores, en la seguridad, en las demandas de los comercios, en las preferencias de consumo y es ahí donde se encuentran los principales rutas, porque la red tradicional de pagos que funcionaba en terminal punto de venta, es difícil que se pueda adaptar a tecnología en la cual se requiere más traspaso de información entre los actores para la toma de decisiones, necesita viajar más información y de más calidad entre una transacción, en una transacción para, de nuevo, que los actores, los participantes tomen mejores decisiones alrededor de lo que está pasando en ese grupo transaccional y también se tiene el tema de escalabilidad de demanda. En una tienda tradicional, Diego, tú abrías de 11 de la mañana a 7 de la noche y físicamente podían atender a comprar un número limitado de personas, formarse en una fila, tomar mercancía de tus anaqueles, un número finito de personas, pero ahora con internet esta limitación ha hecho que los volúmenes crezcan exponencialmente y que los retos así mismo crezcan. ¿Por qué? Porque estamos hablando de comercios que ahora tienen más ventas que segundos existen en un mes, que están pegándole a las 10, 12 millones de transacciones al mes y con esto pues la exigencia tecnológica es mucha para saber en dónde está el dinero, dónde están las comisiones, en dónde están mis costos, pero sobre todo en dónde están mis áreas de optimización como comercio. Un comercio que trabaja con márgenes operativos muy castigados como los negocios de transporte o de entrega de supermercado en casa, tienen un margen operativo muy castigado, de manera que si pierden dinero no sabiendo en dónde están las transacciones, no pudiendo reconciliar sus costos de comisiones, de tipo de tarjeta, de tipos de métodos de pago que ellos operan, sacrifican mucho también el éxito de su negocio a largo plazo y es por eso que la tecnología se vuelve un habilitador y siempre decimos Diego Nadien que Payments pasa de ser un área completamente comoditizada que viene justo de este escenario obsoleto que comentaba, en el cual lo único que importa es el precio, a ver quién me puede procesar una transacción, autorizarla o rechazarla y con el costo más bajo que pueda haber, a un área, Payments, a convertirse en un área completamente driver de revenue. Se vuelve un driver de revenue para los negocios y reconocer así las prácticas de los consumidores, las preferencias de consumo, cómo servir a los clientes de mejor manera y empezar a adaptarse a este contexto que los consumidores están demandando, porque ya ahorita es muy difícil Diego que si tú no puedes pagar en una app, culpes a la aplicación, es muy difícil, perdón, que culpes a la red de pagos y digas, no, es que lo que pasa es que, claro, mi tarjeta no tiene fondos o mi tarjeta está no funcionando, realmente lo que dices es, no funciona la aplicación y te cambias de aplicación porque no pudiste pagar, el usuario se ha vuelto más exigente y pues eso implica que se le tenga que servir de mejor manera y siempre a la vanguardia de la tecnología. Ahora la gente quiere pagar, como lo hacen en China con WeChat, a través de su teléfono, quiere ocupar la tarjeta que ya dejó guardada en el dispositivo móvil sin tener que volver a ingresar los datos, quiere poder autenticar una transacción con el reconocimiento facial o la olla digital que ocupa para desbloquear su teléfono. Lo que estoy diciendo es que la exigencia se vuelve súper customer-centric y la tecnología tiene que convertirse en un habilitador y es exactamente en eso en lo que estamos participando en el mercado en México y en el resto del mundo. Es decir, también lo que nos estás diciendo es que, por supuesto, hoy en día hay muchos servicios en línea que no nos podemos imaginar si no hay un pago digital de por medio, pero también hay otras cosas que hacíamos más habitualmente, pagar el recibo de la luz, inclusive del teléfono, de otros servicios cotidianos que ahora también nosotros como consumidores, como ciudadanos decimos, oye, lo quiero pagar desde mi teléfono, de hecho, te confieso, a mí me pasa con mi proveedor de internet que por alguna razón no me acepta directamente mi tarjeta de débito, entonces tengo que ir a una de esas tiendas de conveniencia a pagar, también hay procesos de pago de manera digital, pero lo que yo preferiría sería hacerlo directo desde mi teléfono y para eso se requiere una experiencia, una expertise, una manera de solucionar el problema que pocas empresas tienen y que me supongo alguien ha perfeccionado. Y hemos perfeccionado, Diego, escuchando mucho las necesidades de nuestros clientes que a su vez escuchan mucho las necesidades de sus consumidores. Somos una empresa totalmente enfocada a cumplir esas necesidades, de hecho, esa es la razón por la cual estamos en México, porque nuestros comercios internacionales tenían la necesidad de hacer asequible el mercado mexicano y es por eso que empezamos a explorar en 2015 cómo funciona la red de pagos en México, quiénes son los principales actores, cuáles son los métodos de pago disponibles, pero sobre todo cuál es la preferencia del consumidor mexicano, qué utiliza el consumidor mexicano para comprar y cómo esto se transforma. Y te platico un poco la historia, en 2015, cuando empezamos a procesar en México, se tenía mucho, desde Ámsterdam, que es donde fue fundada nuestra compañía en 2006, se tenía mucho esta noción de que en México el efectivo es rey y eso es una barrera importante de entrada para el comercio electrónico y eso lo veníamos escuchando mucho en últimos años, el comercio electrónico en México está comprometido por la bancarización o la falta de bancarización en la población. Sin embargo, hay un factor interesante que es la penetración del Internet en dispositivos móviles. La cantidad de gente en México que accede a Internet a través de un dispositivo móvil supera los 50 millones de personas y más gente accede desde un dispositivo móvil a Internet que desde una computadora u otro dispositivo. Y esto es un detonador importantísimo para el comercio electrónico en México porque el mexicano adopta muy rápido esas tecnologías. Cuando empezamos en México, explorábamos mucho las alternativas de pago en efectivo y desarrollamos OXXO como un método de pago. Sin embargo, conforme empieza a evolucionar México en la curva de madurez como mercado, empezamos a ver que estos métodos empiezan a ser secundarios porque como decías tú, Diego, el mexicano una vez que empieza a consumir, por ejemplo, una aplicación de transporte y ya guardó su tarjeta, ya es difícil que quiera cambiarse, es difícil, claro, adquirir nuevos clientes es un reto por el tema de la bancarización y ese reto todavía debe estar unos años más. Sin embargo, la cantidad de gente que tiene tarjetas en México y además que está dispuesta a adoptar el comercio digital es suficiente para detonar ese crecimiento que hemos visto en los últimos años y aún el año pasado fuimos el país que más creció en comercio electrónico en la región, aún más que Brasil. De nuevo, el mexicano cuando empieza, como decías en tu ejemplo, a pagar el taxi, a pagar el servicio de renta de películas en línea, es muy difícil que diga, no, no, yo quiero regresar e ir a pagar a una caja o que me envíen un talón de pago para ir a pagar porque busca conveniencia y el mexicano ha probado ser muy apto para adoptar temas de conveniencia y es mucho el efecto que está pasando también en la región, en Latinoamérica, por eso el crecimiento de aplicaciones como Rappi o Corner Shop porque en ciudades densamente pobladas, en donde el tráfico es un problema, que te traigan el súper a tu puerta representa una propuesta de valor impresionante. Quizás si trasladas esa propuesta de valor a Suecia, donde la gente ha tomado dos, tres minutos en ir al súper y el súper no está tan lleno, haces fila en cinco minutos, suena raro que le pagues a alguien para que vayas en tu súper, pero en latitudes como Latinoamérica es una propuesta de valor que ya una vez adoptada, ya una vez que el mexicano sabe que la transacción se puede hacer de manera segura, va a recibir sus bienes, puede elegir, tiene facilidad de elegir los productos en línea y los inventarios son correctos, es muy difícil que cambie su preferencia de consumo y eso ahora con la contingencia lo estamos viendo, dicen que los volúmenes que trajo COVID a comercio electrónico están para quedarse y algunas publicaciones afirman que hasta dos años se ha acelerado la curva de madurez de comercio electrónico en México debido a esto. Entonces ese es un punto interesante porque si contrasto, y con esto cierro la idea, Diego, si contrasto a lo que veía, en 2015 pasando en México, en donde la penetración bancaria, la adopción del comercio electrónico era un reto, los datos han mostrado que México, el e-commerce en México llegó para quedarse y además el mexicano es un excelente consumidor que adopta muy rápido la tecnología, hay muchos jóvenes en México también. Entonces lo que nos estás diciendo es que estábamos en México con un reto muy grande y es que siempre los números nos decían que no había suficiente gente con una cuenta de banco que le permitiera tener un plástico, una tarjeta que le permitiera entrar al mundo del comercio electrónico, pero la penetración del internet cada vez es mayor y por supuesto teniendo una población joven todavía, el tema de los jóvenes comprando en línea se veía que iba creciendo, se veía que iba creciendo, pero de repente se nos está cruzando una pandemia, una situación extraordinaria que nos está obligando a quedarnos en casa y con ello nos está obligando a consumir y a requerir ciertos servicios que a lo mejor decíamos ¡Ay! Pues a mí me gusta ir al súper y voy y me pierdo entre los pasillos y de repente hoy en día es, no, es irresponsable ir al supermercado y mejor que una persona me haga el favor de traérmelo y lo pido a una cadena de supermercados que tenga una buena plataforma para hacer compras en línea. ¿Qué están viendo ustedes? Ya lo adelantabas un poco, pero supongo que esto es un antes y un después y una explosión, supongo, del comercio electrónico que no habíamos visto antes, ¿no? Definitivamente, Diego, y esto comienza la tercera semana de marzo, empezamos a ver volúmenes inusuales en la plataforma sobre todo por el alcance global de Adrien como plataforma de pagos, entonces desde China, desde Italia, desde los primeros países que entraron en contingencia ya veíamos un cambio drástico a comercio electrónico y la ola de volumen obedecía perfectamente bien a donde la pandemia se iba extendiendo. En México estos cambios empezaron la tercera semana de marzo y aunque ha habido una baja importantísima en los volúmenes de las empresas o de los sectores más bien más comprometidos por la pandemia que son travel y hospitality, todo lo que son agencias de viaje en línea, conciertos, boletos de avión, los volúmenes sean, digamos, compensado, el crecimiento de volumen de retailers en línea y de servicios digitales ha compensado esa pérdida de volumen en las industrias que ya mencionaba de manera que el crecimiento total, es decir, considerando ya la pérdida y el incremento en retailers online es del 40% al primer trimestre de este año y los indicadores, cuando menos este segundo trimestre es que los números se van a comportar de manera igual. En el caso específico de México, los números se comportan igual, muchos de los comercios que servimos tuvieron que cerrar sus tiendas a mediados de abril o principios de abril, algunos, de manera que el canal de ventas online, que antes representaba el 10, 12% de su volumen de ventas total, se convirtió de la noche a la mañana en el 100% del volumen y con eso tuvieron que acelerar muchísimo la adopción. Vimos que muchos proyectos que llevaban de optimización, que llevaban en el tintero y de optimización en todos los sentidos, no solamente de payments, sino también en el tema de logística, en el tema de marketing, de manejo de inventarios en sus aplicaciones y páginas web, se aceleró y en el término de tres semanas todo el mundo implementó, resolvió e hizo frente a la nueva realidad que decía yo hace un momento está aquí para quedarse y por eso se habla de que se aceleró la escena de comercio electrónico en México hasta dos años, porque no solamente los volúmenes están ahí, sino que la banca emisora tuvo que reaccionar, la banca emisora tuvo que entender que Diego ya no consume 10 o 12 veces en el supermercado al mes, sino que eso ahora son quizá transacciones de Rappi o de Corner Shop o de Uber Eats o de estas empresas de courier que entregan a tu casa y esas transacciones salieron del mundo físico y con eso se tuvo que adaptar la banca emisora, los comercios, los consumidores, todo el ecosistema y esto que hablaba de proyectos de optimización no solo se da en los comercios, que es con quienes nosotros tenemos contacto, sino de nuevo en todos los participantes del ecosistema. Y es bastante interesante, sobre todo por la oportunidad que representan, pero además por lo que deja entrever de manera muy evidente. Si antes nos costaba trabajo, digo, comunicarle a un comercio la importancia de digitalizar sus procesos y digitalizar su estrategia de ICOM, que hay que poner atención, no es lo mismo. Tener un comercio electrónico no significa ser digital. Ser digital significa que los procesos sean digitales, que la toma de decisiones sea habilitada por información, por tecnología. Eso es digitalizar realmente un canal de ventas como ICOM. La importancia de esto a veces era poco tangible para algunos comercios en México porque los volúmenes no estaban ahí. Entonces cuando hablas, Diego, de quizá conciliar, hacer auditoría, por ejemplo, de ingresos para 30 mil, 40 mil transacciones al mes, es relativamente sencillo poner a unos auditores de ventas de un equipo de finanzas a revisar Excel, a revisar estados de cuenta bancarios y conciliar tus ingresos de manera sencilla. Pero cuando hablas que la situación de COVID llevar a comercios a crecer el mil por ciento en sus canales de venta online, pues ni modo que contrates a 10, 20 veces el personal que tenías para hacer esas actividades manuales, ahí entra la importancia y los comercios han podido tangibilizar la importancia de tener una estrategia digital y decir, automatizo, escalo o me quedo en el intento. Porque tengo a los compartidores vendidos. Lo que nos estás diciendo es que había muchos actores en el mundo del comercio que no le habían prestado mucha importancia al tema del comercio en línea porque ellos decían, pues gano muy bien, tengo buenos ingresos con mi tiendita o con mis sucursales, pero de repente esto de la pandemia los obligó a digitalizarse de principio a fin en muy poco tiempo y eso está ayudando también a tener estas cifras que tú dices, ¿no? Se están incrementando de manera acelerada todas las transacciones que hacemos de pagos en línea y la gente está cada vez consumiendo más, si bien no en las calles, sí a través de internet. ¿Es correcto? Es correcto. Y a lo que me refiero también es que los comercios no solamente vieron la necesidad de implementar mejores prácticas y digitalizar más los canales de e-com, no por un tema de antes, no darle importancia, creo que la importancia del canal de e-commerce nunca ha estado en tela de juicio. Todo el mundo ve el potencial y todo el mundo quiere participar porque se sabe que ahí hay un excelente dinero y quien no lo viera estaría haciendo oídos sordos y un poco cegando su visión porque ahí hay ejemplos muy claros, ¿no? De Netflix sobre Blockbuster, Uber sobre los taxis, en fin, todo esto ya es muy sabido, es muy comentado, pero lo que pasa es que no se podían tangibilizar, no era evidente cuál era la mejora de digitalizar ciertos procesos que se pueden resolver bien de manera manual, de manera tradicional. Cuando tienes un analista, cuando tienes un equipo de auditoría de ventas, cuando quizás haces una revisión manual de tus transacciones, entonces los comercios estaban atendiendo lo mejor que se podía y de manera óptima en un canal de ventas online, sin embargo la crecida en volúmenes los hace enfrentarse a la realidad de no se puede revisar todo manualmente, no puedo estar siguiendo transacción por transacción mi dinero, tengo que automatizar, tengo que tener información para además ponerme a la par, ponerme a la altura de quienes están haciendo comercio electrónico en México con todas las herramientas y el expertise global. Entonces tenemos que subir un poco la mirada como ecosistema de comercio electrónico a lo que está pasando en el mundo y adoptar esas mejores prácticas para llevar esto al siguiente nivel. Y estoy hablando de todos los actores en el ecosistema. Ahora, Eric, por supuesto que cuando hablamos de grandes empresas de telecomunicaciones o que ofrecen streaming, transmisión de video y audio en línea, pues siempre escuchamos son empresas estadounidenses, japonesas, de videojuegos, suecas. Pero ¿qué pasa con un negocio pequeño, mediano aquí en México? ¿Qué tanto la tecnología que ustedes tienen puede ayudarles e implementarse de manera rápida para que ellos incrementen sus ventas? Es un tema 100% de capacidad tecnológica. Invertir en capacidades propias es importante. Tener propios desarrolladores, propios, no delegar la estrategia de e-commerce, es a lo que me refiero, de manera que capitalices el conocimiento al interior de tu empresa y puedas además tener control y dominio de lo que está pasando. Creo que lo interesante de Internet es que no existen fronteras y no hay límites. Claro. De hecho, la prueba más clara es que ya hay unicornios que han surgido en Latinoamérica haciendo comercio electrónico como lo hacen los líderes mundiales. Y lo interesante de la tecnología es que es justo así. Una vez que tú programas algo que está bien programado, una vez que tú haces ingeniería sobre un software que está bien hecho, sirve para todas las fronteras, sirve para absolutamente todas las regiones, para todos los mercados que quieras penetrar. Y esa es la premisa en la que nosotros hemos construido nuestra plataforma, porque no estás pensando en el mercado doméstico, en resolver una problemática en específico, estás pensando en resolver una problemática de escala global a través de la tecnología. Es decir, si vas a poder conciliar un pago de OXXO, si vas a poder recibir, entender en un reporte y visualizar un pago de OXXO, debes poder hacerlo de la misma manera que ves un pago de WeChat o ves un pago de PayPal o ves un pago de cualquier otro método de pago alrededor del mundo. Y esa visión la comparten muchos de los comercios con los que hemos crecido alrededor del mundo. Las empresas con las que hemos crecido tienen esta misma visión de decir, quiero abrir en todos los mercados, cobrar en todas las monedas, quiero ampliar mi tecnología más allá de las fronteras de un país o de una región. Y creo que esa es la invitación al comercio electrónico en México. No pensar en, bueno, es que yo solamente voy a vender en México. No, tienes que estar pensando en, bueno, y posteriormente voy a empezar a exportar mis mercancías o mandar fuera del país, procesar plásticos internacionales. ¿Qué pasa cuando un extranjero viene y quiere comprar en mi comercio en línea en México? Y para esto hay mucha información, hay mucho conocimiento. Creo que hay que acercarse a ese conocimiento global, decía yo hace un momento, levantar la mirada para ver qué es lo que está pasando en la escena de comercio electrónico mundial para así adoptar las mejores prácticas. Y como siempre decimos, en México no hay que inventar el hilo negro, no es necesario inventar el hilo negro y decir, vamos a reinventar en México la forma en la que se autentica un usuario al comprar. O vamos a reinventar en México para comercio electrónico la forma en la que se debe controlar el fraude. Hay conocimiento muy bueno a nivel global, solamente hay que adoptarlo y saberlo operar para las necesidades y los retos a los que nos enfrentamos localmente. Pues Erick, prácticamente ya se nos acabó el tiempo, pero seguramente hay emprendedores o empresarios o gente que simple y sencillamente tiene curiosidad por saber qué es Adyen, cómo funciona su tecnología y cómo puede implementarla en su negocio. ¿A dónde se tienen que dirigir? ¿Cuál es su página de internet? ¿Y cómo se pueden comunicar con ustedes? Nuestra página es adyen.com. Pueden encontrar... Con Y, ¿no? Con Y, A-D-Y-E-N, tal cual lo escuchan, adyen.com. Ahí tenemos mucha información, casos de éxito. Pueden ver también el tipo de comercios que hemos ayudado a tener éxito en este mercado y en el resto del mundo. Nosotros estamos principalmente enfocados en resolver la cadena de valor de pagos, desde el tema de integración técnica, que sea una integración sencilla, una integración segura, que sea una integración en la cual los datos de los compradores estén seguros, hasta el tema de liquidación de pagos, que un comercio, como ya platicábamos durante la entrevista, pueda saber en dónde está su dinero y, finalmente, que pueda optimizar. Estamos en el negocio de la optimización, porque pagos cada vez se hacen más complejos, se hacen más grandes y es así como un comercio puede ver el valor de una tecnología como la que ofrecemos. Están también nuestros canales de atención en línea y nuestros canales de Twitter y de Facebook para que puedan seguir lo que estamos haciendo en México y las historias que estamos logrando con nuestros comercios locales. Buenísimo. Eric McKinney, Key Account Manager de Adyen México. Muchas gracias por habernos acompañado en QWERTY. Muchas gracias a ti, Diego.